Javier, te saluda Fernando Quirarte, un fuerte abrazo, y oye, no eches mentiras, ¿eh? Porque eres más grande que yo, un año, no te creas. No, yo creo que tienes como 57, ¿no, Sergio? No, 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 así, mejor así, así quedamos, ahí te va la... No, 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 Quirarte es más grande que Aguirre. Un año más grande, mi querido Javier. Oye, Javier, retomando el tema de lo que decía André, de que ese programa lo escuchaste, donde hubo la polémica, donde algunos decíamos que tú y Bora y otros que no, pero bueno, yo retomo eso, te voy a explicar por qué y cuál fue mi posición. Yo creo que tú tuviste la... Primero, felicitarte por este nuevo reto, ¿no? Segundo, tú tuviste la valentía, la... ¿qué te puedo decir? La hombría de estar tanto tiempo fuera de México, el buscar esas oportunidades, triunfar en el extranjero, en diferentes equipos, en España, después en diferentes elecciones, o sea, yo creo que para mí los dos mejores entrenadores, hay muchos, esta Mesa, esta Tuca, X, en México, pero a nivel México, yo me refería en ese momento de que el mejor, de los mejores entrenadores que ha dado México ha sido tú y el señor Bora. El señor Bora, ¿por qué? Tú lo conoces muy bien, ha tenido la oportunidad de cuatro selecciones dirigir, o cinco, creo. Tú lo que has hecho, por eso, y lo digo otra vez abiertamente, tú y Bora para mí han sido los mejores entrenadores que ha dado México hacia el extranjero. Sí, sí, gracias. No, mira, lo comentaba hace un momento que, pues, esa pizca de fortuna que hay que tener, ¿te acuerdas que algún día lo comentamos con ustedes, con André, me parece que después del mundial te salió la gran oportunidad de ir al Brest? ¿De acuerdo? Y no te dejaron, man. Entonces, solamente Dios sabe en qué voy a tener en esa historia. Tú estabas más que dispuesto. Yo recuerdo tu conducta era tu actitud era de irte y seguir creciendo y seguramente jugar en Europa y jugar en la Champions, bueno, que era Copa de Europa. Así es. Pero de alguna manera no se te permitió. Y yo en mi caso concreto, y yo estoy seguro que no hubieras, y tú eras tiburón en Chivas, en México, dos goles en el mundial. Gracias. Seguramente el contrato te darían la décima parte de lo, pero no te importaba, estoy seguro, porque haberte conocido que tú te hubieras ido a ese día. Y entonces a lo mejor esa pizca de fortuna a mí se me dio. Yo en ese momento valoré y pum, me fui yo. Cuando me fui a Osasuna, Atlante se portó muy bien, me dejó salir. Yo me rompo la pierna, vuelvo, que es donde voy a Guadalajara. Y la vida continuó y 16 años después, la gente que estaba en Osasuna, en la dirección deportiva, habían sido un compañero mío, el entrenador de porteros, había sido el portero cuando yo estaba. Ya tenía un caminito andado, ¿no? Entonces, sí, es una serie de factores. ¿Y por qué se me dieron extranjero? Bueno, pues porque no sé, porque de alguna forma se fueron dando las cosas. Sin proponérmelo, yo me vine por un solo año en Osasuna y vine solo, no se me permitió ver a nadie, porque no había presupuesto. Y mira, gracias a Dios, me eché 12 temporadas por aquí. En medio pude dirigir otro mundial con mi país. Gracias a estos dos mundiales, me conoce un poquito más la gente. Gracias a estar en Europa, pues se va abriendo el mercado, el mercado asiático, el mercado africano, en fin. Y así es, se van dando casi sin querer, ¿no? Se van sin pretenderlo, se van dando las conexiones.